El canciller Héctor Timerman reiteró ante el Consejo de Seguridad de la ONU el llamado de Argentina a que los estados se abstengan de enviar armas a zonas en conflicto. Elisa Carrió anunció con durísimas declaraciones contra sus ahora ex-aliados la ruptura con el Frente UNEN tras la decisión del radicalismo de no hacer alianzas con el PRO ni con el Frente Renovador. Se anunció oficialmente que los superclásicos de la Copa Sudamericana se verán por la TV Pública además de los duelos entre Boca y River, también se verá la instancia decisiva del certamen continental. Inauguraron una escultura de la Virgen de Luján del artista Alejandro Marmo, bendecida por Francisco. Se emplazó en la explanada de la Basílica Nacional de Luján y forma parte del proyecto Simbologías al Sur. El Dakar 2015, que partirá desde la Casa de Gobierno el 4 de enero y regresará a Buenos Aires luego de dos semanas tras recorrer 9.000 kilómetros Argentina, Chile y Bolivia iniciará y terminará la carrera en la ciudad bonaerense de Varadero.